hoy sí hoy sí se va a hacer un tránsito que se ha inundado la calle de los almendros hoy es que no ha dejado de volver y ya van como 3 horas los idiomáticos los idiomáticos me hubieran gustado la regamos esta calle general vamos a limpiar ahí hay que venir a la parte hay que ir a la parte más recién que cuando nos fuimos llovió más más fuerte mire la casita mire la casita o sea que la he llegado la hago por bajo mire carriendo inundado aquí está allá de la calle cuidado mire mire como está es que ha llovido en cantidad aquí ha llovido en cantidad mire no se ve está allá caí casi cubrida bájala ahí bájala muy bien 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 bájala eh quiero ver así es la primera vez así creo de las casas oh y c e ya no se mete estaba ah me la conoce adicando me gracias de mente y ahí aquí como burro no y bajada a la labora ¡Hacia el barrio! ¡Cumulo! 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 ¿Se ha molido el perro? ¡Amole el perro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Qué estómulo! ¡Oye, dale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bonita la muchacha! que puede decir ustedes son que yo ve en menos de una hora o una cuando hicimos que para allá y cuando veníamos como que hormigas y así ha estado todo de todo todo esa hora y No salimos, que se va de aquí a la moral a la mina Lomo. ¡Vuela! ¡Vuela! Que va a salir, no, pero también le va a hacer como algo combustible, pero por la pared esa. ¡Qué montonazo de agua! ¿Crees como una gota más? ¿Como cuánto crees que ha llovido, hombre? ¡Pues no sabría decirle, camarada, porque ha llovido una intensidad! ¿Cómo es? ¿Crees que la hora que nos venimos? Ahí estaba como empezando cuando poníamos la bolada azul aquella. ¡Mira! 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 ¡Mira el palo, lo boto! ¡Mira el palo cuando viste! ¡Yo no estaba boto! ¡Como no le gusta así para la moto casi! Ahí vamos a tener coencheles, se había equivocado. Ahí vamos, ahí vamos. Esa tiene la rama! ¡Vuelve! ¡Vuelve,Vuelve! ¡Vuelve,Vuelve! ¡Yo también lo pongo! ¡Vuelve! ¡Vuelve,Vuelve! ¡Mira el palo, Vuelve! este va bien porque como lleva carga y este carro sin carga y en los lizos aquí hay rama yo soy un león es un gatito es que salen los terrenos como ay pero no me puedo fluir así por la rama todo esto va a gustar no me arroño y la grande a la rama que no hay gasa si ahí voy mire la calle me vamos a limpiar aquí mire el terreno, está lavando todo va a dar allá al río mire el terreno 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 ¿Dónde estaba yo? Un tintero, no sé si son un tintero o un tintero Ajá Pero aquí dicen que era grande La lluvia Que duraba y duraba Por al lado, así despacio Sí, porque esto lo que está ahorita es como temporal, ¿verdad? ¡Bravo, por lado! Es que ya cayó, Martín Yo también Yo la nada me acabo de apoyar con un chuzo de esos ¡Ese! ¡Vamos a limpiar la cámara! ¡Vamos! 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 bien la rama calle jajaja que rama esa vuela mire ve y ahí viene saliendo despacio, despacio y esa como que es quebrada grandotota mire como viene aquí mire que agarre se mira pequeña por la cámara grandota ya casi llegamos la misión es llegar gracias a dios aquí el agua ya ha bajado ya bastante ahí está creciendo despacio aquí bueno chicos los vemos los vemos ya casi llegamos no no no